Lo que ven ustedes en su pantalla son o es la manifestación de habitantes de Bruce Laguna en el departamento de Gracias a Dios. Ellos han salido a las calles a protestar exigiendo, liberen a su alcalde. Hablamos de Manolo Woods, que ustedes también ven en pantalla, que ha sido capturado en las últimas horas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, acusado por el delito de tráfico de drogas. Aquí le hemos informado y le hemos actualizado lo que ha ocurrido en este caso. Fue dictada una detención judicial en contra del alcalde de Bruce Laguna y fue enviado a la Penitenciaría Nacional, en donde permanece para que este próximo jueves nuevamente sea llevado a juzgados para que sea sometido a una audiencia inicial, en donde se confirmará o se descartará si continúa o no el proceso en su contra. Pero mientras ello pasa, los habitantes de Bruce Laguna han salido, como ven ustedes, a marchar a las calles exigiendo la liberación del alcalde y además amenazan con llegar a la capital de la República para exigir también aquí la liberación del edil. ¡Gracias!